Y es que miren, yo creo que es un tema muy amplio porque de aquí nos podemos pasar también a en las películas, ¿no? O sea, vean actualmente como el giro que dio los Avengers con Disney y Marvel, que prácticamente nadie pelaba a los Avengers, ¿no? Eran el patito frío en Marvel, que toda la atención que tenía Marvel era siempre en los hombres X, pero pues Avengers nada, ¿no? Hasta que empezaron a surgir, pero que una vez que ya se volvieron muy populares los Avengers y cada personaje en las películas, pues de repente se dieron cuenta que no podían tener al Hombre Araña, ¿no? Porque desde hace muchos años Sony compró los derechos para poder ellos explotar en películas al Hombre Araña, ¿no? Entonces, pues recuerden por lo mismo que estamos hablando, que es bien importante esos derechos, ¿no? Conseguirlos y que pues prácticamente la persona que tenga el control de eso, pues tiene el control del negocio sobre ese personaje, porque uno puede decir, ah, caray, pero es que no es de Marvel, el Hombre Araña y Marvel puede tener todo el control absoluto, pues no, no, no pasa así, porque es una industria distinta, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, pues es interesante. Y bueno, el caso de Spider-Man y los X-Men en su momento fue que el momento en que Marvel estaba en bancarrota y pues estaban vendiendo las licencias para las películas porque pues estaban viendo de dónde se agarraban, ¿no? Y en ese momento no era rentable eso, ¿no? Y qué bronca para, pues no han podido recuperar a Spider-Man, ¿no? Hasta la fecha. Han tenido que hacer ahí unos acuerdos con Sony para que eso suceda, ¿no? Así es, y que eso te habla también que a esos niveles también hay administraciones de la chingada. ¿Por qué? Pues cómo puede ser que quiebre una empresa que tiene esas licencias, ¿no? O sea, pues no, no, no tiene sentido, pero pues finalmente es, pues parte de, pues la mala administración, la mala, este, la mala prensa, ¿no? La, la, o sea, los malos tratos, o sea, los tratos que tuvo justo ahorita que estás, que están platicando de Spider-Man con Sony y de X-Men con Fox, o sea, también fueron muy malos tratos porque de repente era, ah, tienes que hacer una película cada cinco años y si no la haces te quito la licencia. Y entonces estos güeyes, y digo, cinco años es por decir algo, exactamente no sé cuánto tiempo, pero sí le daban cierto tiempo y entonces sacaban una película para poder seguir teniendo la licencia y bueno, pues eso demeritaba también, pues obviamente la, 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 la licencia, la marca, ¿no? Sí, o sea, cuando salieron, por ejemplo, la, la, la serie de Spider-Man en los noventas, me parece, en los ochentas, que estaba bien culera, ¿no? O sea, hubo varias así y pues decías, güey, pues, o sea, estás vendiendo esa licencia de algo que, que está mal hecho y al final, pues, ¿qué pasa con tu licencia? Pues se abarata, ¿no? Entonces, este. Sí, entonces, pues, pues realmente también ahí se ve que si las empresas, aunque sean grandes, no se administran bien, pues van a tener problemas como estos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sus, sus gastos son justamente así de grandes como, como lo son las empresas y luego, pues, pues casi, casi como, como bien dices, pues estaban ya en bancarrota, ¿no? Ya estaban a punto de desaparecer. Sí, sí, es, está muy cabrón eso, ¿no? Y ahorita, este, pues es la, la, pues es la, es la propiedad, creo que es la propiedad más valiosa del mundo ahorita, Marvel Comics, ¿no? Por encima de, 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 lo que tenía Disney, por encima de Star Wars, pues, por encima de todo ahorita, la, las, pues sí, las propiedades más valiosas son, son Marvel en este momento, ¿no? Está bien cabrón eso, ¿no? Realmente se levantaron de, 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 del suelo, ¿no? Estaban, estaban en el suelo ellos. Sí, no, total, total. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita.